Como una bala perdida, entraste en mi vida Y removiste hasta el nervio, siempre remordimientos Confieso que ni yo sabía, que ya no existía calor en mi pecho Hasta que tú me incendiaste, por fuera y por dentro Hoy he venido a decirte, que ya no hay secretos Que quiero gritar tu nombre, a los cuatro vientos Seré un perfecto, imperfecto De hecho tú ya conoces mis defectos Pero si vienes conmigo, yo te aseguro Que te abrazaré, te adoraré, todos los días de tu calendario Te cuidaré, en las buenas y en las malas Juntos seremos indestructibles Te cantaré, te escribiré Como en los diarios de mi adolescencia Te arruñaré, tus sueños heridos Colocaré una venta en tu alma Y te abrazaré, oh Solo una pregunta me queda Y ya no más preguntas Y la pregunta es, ¿aceptas? Si elegiste otro camino Yo te respeto, será tu destino Pero si vienes conmigo Pero si vienes conmigo, yo te aseguro Que te abrazaré, te adoraré Todos los días de tu calendario Te cuidaré, en las buenas y en las malas Juntos seremos indestructibles Te cantaré, te cantaré, te escribiré Te cuidaré, en las buenas y en las malas Juntos seremos indestructibles Te cantaré, te escribiré Como en los diarios de mi adolescencia Te arruñaré, tus sueños heridos Colocaré la venta en tu alma Te abrazaré Oh, 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 oh Gracias.